De fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar Tipos para tu hogar, embellecer, lo vas a aprender ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una emisión más de tu programa Así de Fácil El día de hoy ya miércoles me da mucho gusto saludarte y recibirte ahorita ya iniciando el mes Primero de abril y qué manera de iniciar el mes con la mejor actitud Yo te deseo todas las bendiciones y todo lo mejor para este mes Y bueno pues ahora sí vamos a comenzar el día de hoy Tenemos un invitadazo que nos trae unos menús y unas recetas muy buenas justamente Para pasar la cuarentena allá en casita con la familia Bienvenido Chef Rafael y a su programa Así de Fácil Hola ¿Qué tal Susy? Y ahora sí saludándonos como los del Medio Oriente Pero aquí estamos con toda la actitud Este como usted bien lo ha dicho tenemos un menú delicioso la verdad Quisimos hacer un homenaje a la madre patria a España ¿Verdad? Este traemos uno de sus estandartes de su cocina como lo es la paella española No se preocupen si en casa no tienen alguno de los ingredientes Más adelante conforme vaya avanzando el programa les vamos a dar tips para que puedan suplementar fácilmente lo que aquí tenemos Tenemos lo básico pero si ustedes tienen en casa algún otro ingrediente fácilmente lo pueden hacer No se preocupen este la verdad y también vamos a hacer un platillo mexicano muy típico de esta cuaresma Este como lo son los nopalitos con camarón seco así que no se pueden despegar De aquí del canal 46.1 las personas que ya están conectadas en Facebook ya se está transmitiendo en vivo también Exactamente como dice un estandarte realmente a la madre patria o nuestros hermanos de España Que ahorita en este momento pues le están pasando un poco mal por no haber atendido quizás en el momento a las indicaciones que les daba el gobierno Pero bueno esperemos que próximamente pase esta situación esta contingencia Y nosotros pues recibir las cosas de la mejor manera con la mejor actitud y bueno pues obviamente teniendo fe de que esto va a pasar muy pronto Y ahora si pues que le parece si voy dando los ingredientes para que todos ahí en casita vayan a notar Y como dice el chef si no tenemos algún ingrediente y ahorita que no podemos estar saliendo Más adelante le vamos a decir como podemos suplir cada uno ¿no? Así es fácil Para que nadie se pierda de esta rica paella Así es adelante Bueno entonces voy comenzando para esta paella vamos a necesitar arroz precocido Azafrán Pierna de cerdo Piezas de pollo Chorizo Camarón Jaiba Almejas Pimiento morrón Caldo o agua Chícharos Tejote Y sal La paella es una un platillo muy abundante ¿no? Así es muy abundante muy rendidor por eso le digo si tienen este de más cosas conforme vaya avanzando la receta este vamos a ir vamos a empezar este amigos en casita este yo creo que ya notaron si no más adelante conforme vaya pasando les vamos a ir diciendo si tienen alguna duda los teléfonos van a aparecer en su pantalla para que puedan mandar mensajes. Yo sé que muchas personas están disfrutando también en casita así que este vamos a ir adelante mire vamos a empezar básicamente con los ingredientes que son crudos con este ahora sí que con la carne y el ave verdad por aquí tenemos ya unas piezas de 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 carnita de de cerdo que ya tenemos este picada. Oye Rafael y normalmente decimos bueno pensamos en paella y pensamos que es un platillo muy complicado muy laborioso quizás porque lleva muchos ingredientes ¿no? No lo es. Pero a ver cuéntame. No lo es mire lo 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 básicamente que hay que tener es este pollo cerdo y pues el marisco que puedan tener este ahorita en casa. A la mano ¿no? Porque estamos en estas épocas de cuaresma la próxima semana ya es semana santa. Así es ya es semana santa y este y ahorita vamos a ir viendo cómo suplirlo pero no no es complicado es de lo más fácil este valga la redundancia así de fácil se prepara este chéquenlo estamos totalmente en vivo no va a haber truco no va a haber nada ahorita va a salir mire aquí tenemos la carnita de cerdo previamente este. Ya cortada seleccionada y me dijiste que bueno en estas épocas que debemos de apoyar el consumo local la economía del estado te fuiste al mercadito rápidamente a hacer las compras ¿no? Así es mire este nos vamos al mercado encontramos las piezas y este seleccionamos ¿verdad? por ahí yo aquí lo lo vamos a partir. Creo que le estás dando un golpe nada más a un un golpe para trocear ese pollo. Así es un golpecito nada más para para irlo troceando y vamos a empezar básicamente con las piezas crudas ¿verdad? Aquí ya este teníamos previamente el sartén un tip también este Susy que le podemos ir dando a la a la gente es que mire aquí yo tengo un fondito de caldo de donde se coció el 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 pollo tenía consomé de pollo pero ustedes en casa pueden tener fácilmente caldo de pescado de mojarra de camarón. ¿Cuál es el mejor fondo para una paella? Mire a mí básicamente me gusta con caldito de camarón este le da un poquito más de sabor este sin embargo este pues el caldo de pollo lo que hace que la la saca un poquito más ligerita o sea es más ligero. Mire si se está dando cuenta este se partieron la los trocitos de carne de cerdo de una manera pues que puedan estar de aquí a 45 minutos para este darle a la gente este la presentación irnos este pues con toda la actitud despacio tranquilito miren. No sé que tenemos el tiempo de estar en casa para poder cocinar algo rico para la familia disfrutar de la familia y obviamente con eso siempre un manjar en la mesa ¿verdad? Así es sí mire por aquí vamos a ir troceando yo le tenía ejotes por ahí en casa este tenía por ahí unos pimientos y esto que va a ser Susy pues le va a traer un gran colorido a a esta preparación este vamos a ir fileteando un poquito de de cebolla. Y obviamente entre más colorido pues obviamente más vitaminas más antioxidantes sobre todo ahorita que tenemos que tener las defensas altas. Así es. Y bueno pues obviamente no con esto que les estoy diciendo de que tengamos las defensas altas quiere decir que no nos va a dar el virus ¿no? En este caso el virus no nos va a dar si atendemos bien a las recomendaciones de no salir de guardar la distancia y bueno estarnos lavando las manos ¿por qué? Porque pues este virus en su en su capa en la primera capa que tiene pues es muy sensible el jabón por eso la recomendación de estarnos lavando las manos pero siempre es importante mantener una muy buena alimentación ¿no? Así es. Recuerden las recomendaciones siempre que se les han dado cuando lleguen a su casa este pues quitarse los zapatos, quitarse la camisa, quitarse la ropa y meterla en el cesto o si pueden ya meterla en agua este con jabón, lavarse las manos, desinfectarse. Entonces ese rato le platicaba a Susy que yo tengo antiséptico este quizá no es lo más recomendable pero este pues ya ven que el alcohol en gel se estuvo escaseando mucho en estos días amigos y amigas entonces pues ya en las distintas plataformas de redes sociales se les ha estado recomendando la manera de prepararse por ahí. Y entonces este bueno si no tienen en su casa al alcance el alcohol en gel pues bueno por ahí este pues todos tenemos el jaboncito tenemos este a la mano. Exactamente. Bueno pues seguir las recomendaciones de los expertos porque ya hubo un caso por ahí dicen por redes sociales que se tomó el cloro y se tomó no sé qué más algún químico por ahí y en vez de asistir al hospital por este virus pues asistió por otra cosa con tal de no de no que de que no le diera bueno pues entonces no sigamos esas recomendaciones que luego vemos por redes sociales que si me tomo eso que si me tomo aquello hay que seguir realmente las recomendaciones de los especialistas de los expertos en el tema porque bueno pues al fin y al cabo es lo más importante porque estamos atentando con nuestra misma salud no así es Susi y este seguirle decirle a la gente este que sigan las recomendaciones este ahora sí que solamente de las autoridades correspondientes este no se dejen llevar tampoco por las llamadas fake news o por las noticias falsas también que hay demasiada circulando en la red este desde aquí desde televisión tabasqueña siempre nos hemos procurado este darle información verás y oportuna sobre todo de nuestras autoridades ¿verdad? Exactamente y bueno pues seguimos con la receta tenemos esos pimientos y si no tenemos pimiento o no tenemos dejote a ver cuéntame con qué lo podemos ir combinando. Mire no hay problema si no hay pimiento no pasa nada yo inclusive este la en alguna ocasión no encontré pimiento y tenía por ahí chile poblano le puse chile poblano este aquí ve que traigo chícharo este naturales Susi porque este ahora sí que quisimos robarle lo más que se pudiera la naturaleza para para poder sacarle todo el colorido a esta preparación y aquí mire aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a echar los ingredientes que por lo regular pues van crudos y se tienen que ir cocinando aquí con la ya con la carnita el pollito y todo lo que ya tenemos por ahí aquí por aquí ven unos dientitos de ajo pero para mí mire ya en el término medio se le agrega el ajo ¿por qué? porque el ajo se va hacia abajo y es muy difícil muy perdón muy fácil de que el ajo se queme entonces nos va a dar un sabor amargo un poquito desagradable y pues no queremos tampoco eso ¿verdad? bueno pues hoy estamos escuchando las recomendaciones de Rafael y obviamente ver todos estos colores en el sartén ver los colores prácticamente de nuestra linda bandera ¿no? así es y bueno obviamente pues son colores muy llamativos son verduras que tienen muchas propiedades y bueno ¿qué te parece si antes de seguir cocinando esta rica paella nos vamos a un corte y regresamos de aquí a tu programa? así de pase regresamos cierra la puerta al virus detengamos la infección quítate la paranoia y no difundas noticias falsas lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo déjame que te salude haciendo ojitos muy derejitos yo sé que has sido siempre mi colega pero verás que así no te pega Gobierno de México le manda esto a mi jefe por el contrato ¡qué bonito! dile que yo le mando esto este regalo y un código de ética buenas tardes yo soy de las que dicen no a la corrupción Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Hola soy el Dr. López y venimos del ICET para cuidar su salud ¡qué sorpresa! pasen si eres derechohabiente a partir de febrero ábrele la puerta a la salud con las brigadas ICET en tu casa recibe atención médica preventiva en salud física, social y emocional nuestro personal se identificará con un informe café y vehículo oficial para brindarte confianza con este modelo de salud innovador nos mantenemos cerca de ti ICET Gobierno de Tabasco toma tu distancia del coronavirus el contagio del COVID-19 o coronavirus puede prevenirse tomando medidas de higiene y limpieza así como evitando el contacto con personas infectadas por lo que te recomendamos quedarte en casa si tu trabajo, escuela y rutina cotidiana te permiten evitar dentro de lo posible el acudir a lugares públicos cuida de ti y de tu familia recuerda que no son vacaciones es una medida recomendada para evitar la propagación del virus quédate en casa cuidándote cuidas de todos ¿Sabes qué significan las siglas IRA? infección respiratoria aguda generalmente estas infecciones son causadas por virus que se alojan en el tracto respiratorio y pueden ocasionar alteraciones como faringitis, renitis, otitis y sinusitis pérdida de equilibrio fiebre o dolor de huesos constante moretones frecuentes sangrado anormal ganemos la lucha al cáncer en niños y adolescentes si detectas alguno de estos síntomas en tu hija o hijo acudan de inmediato a su unidad de salud para la evaluación médica un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado nos permite salvar vidas el mejor golpe contra el cáncer infantil y juvenil es detectarlo a tiempo Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Así vas a cocinar Los mejores platillos podrás encontrar Y seguimos cocinando esta rica paella y ahora sí Rafael y con qué seguimos Arroz porque básicamente ya encontré era lo que le quería compartir mire para esta receta tenemos que conseguir arroz precocido es un arroz ya procesado ya dorado porque ya no necesita mucho verdad solamente ya que en este punto se lo vamos a agregar para para ir este ya que vaya avanzando esta esta receta Exactamente Y hablábamos de la paella ¿A quién no le gusta comer paella? ¿A quién no le gusta? Exactamente Estos sabores de la vida y obviamente degustar de un rico plato ahorita que estamos con la familia de los placeres de la vida ¿Cómo es la comida? Así es Yo tengo safrán ahorita en este momento no tengo en casita y me quiero animar a hacer la receta ¿Lo puedo cambiar por algún otro condimento? Mire Era lo que a dónde iba a llevar aquí tengo cúrcuma tengo cúrcuma en polvo o si no pueden utilizar algún tipo de colorante vegetal pero la cúrcuma ahorita se encuentra fácilmente en cualquier parte Sí exactamente porque está muy de moda ahorita por eso de que ayuda a metabolizar la grasa de que tiene muchas propiedades la cúrcuma Entonces ahorita está muy de moda y muy de aguja sobre todo es por eso del metabolismo de la grasa y bueno pues obviamente tratar de agregarla no nada más a este platillo sino también hay otros platillos en los que los podemos agregar Sobre todo en la comida hindú la cúrcuma se utiliza también y para algunas otras cuestiones sobre todo para personas que tienen parásitos intestinales sirven muchísimo la verdad que ayuda bastantísimo no sé si ven en la cámara ya estamos viendo esos colores ahí en pantallita ustedes que están cómodamente en su casa que ya este arroz prácticamente se está tiñendo de amarillo Este arroz ya se coció prácticamente Y este es el punto Susy que le comentaba de echarle un dientito de ajo a nuestra querida y amada preparación que ya muchos países por ahí han adoptado y se prepara prácticamente en todo el mundo ¿verdad? Utilizando productos locales productos con lo que se tiene por ejemplo en Paraíso hay compañeros que la han preparado hasta con cangrejo azul este con pigua camarón de río se le echa de lo que haya miren este punto ya es indispensable Ahí le agregamos ese ajo y bueno ¿qué te parece? si ahorita en lo que esperamos a que se vaya cociendo este arroz y toda esta rica esta rica parte de la paella vamos a ver una cápsula que tenemos especialmente para ustedes acerca de las recomendaciones para prevenir este COVID-19 vamos a verla Debemos reforzar nuestro sistema inmune todos los días ya que siempre podemos estar expuestos a enfermedades algunos lo hacen por medio de suplementos vitamínicos pero lo ideal es hacerlo también a través de la alimentación la sociedad española de medicina familiar y comunitaria recomienda reducir el consumo de carnes rojas y productos cárnicos a favor del pescado las legumbres verduras y frutas se debe seguir una dieta equilibrada en elementos básicos como las vitaminas y los minerales estos son algunos alimentos que te recomendamos cítricos en este grupo tenemos a la naranja la mandarina el limón la lima y el pomelo frutas que nos aportan vitamina C este nutriente nos ayuda a potenciar nuestro sistema inmune y a prevenir los catarros así como a tener una recuperación más rápida y alivio ante los típicos síntomas del resfriado caldo de pollo la sopa de pollo tiene la capacidad de reducir la congestión nasal y hacernos sentir más reconfortados cuando atravesamos por un resfrío debe consumirse caliente ya que así eleva nuestra temperatura corporal y nos permita aflojar las secreciones alimentos ricos en vitaminas B y E las vitaminas del complejo B nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo además favorecen un adecuado funcionamiento del sistema nervioso los alimentos que destacan son los cereales enteros o integrales frutas legumbres y pescados la vitamina E es un antioxidante que aumenta y mejora la respuesta natural de nuestro organismo frente a las infecciones entre los alimentos que podemos destacar están los cereales integrales frutos secos y aceite de oliva miel este delicioso alimento se ha utilizado siempre como remedio para aliviar la tos y la irritación de garganta además ayuda a equilibrar el sistema nervioso y activa el sistema inmune especialmente en niños y ancianos yogurt el yogurt y las leches fermentadas tienen valor probiótico que significa favor de la vida su función se centra en el intestino humano ayudándonos a prevenir gripes o resfriados gracias a que contienen una bacteria llamada lactobacilos que bloquea la multiplicación de los virus que afectan el cuerpo lentejas tienen un alto contenido de minerales como zinc potasio magnesio vitamina B e hidratos de carbono este grano juega un papel muy importante en nuestra alimentación ya que activa la producción de glóbulos blancos que combaten las bacterias así de fácil empezamos aquí a tu programa así de fácil y ya ahora sí como seguimos con esta paella bien Susi ya hay que echarle la materia líquida en este punto así que por acá tenemos ya el calito del que le hablábamos así es vamos a agregarlo ya sea que dices que bueno del que tengamos en este caso lo vamos a hacer de pollo pero si podemos hacer el fondo de camarón también es muy recomendable me decías para que se sienta más ese sabor así es así es Susi es muy recomendable este de todo puede ser pescado puede ser pollo sin problema únicamente vamos a reforzar aquí con un poquito de sal en este punto yo voy a agregar una tacita de puré de tomate ¿por qué? porque quiero también extraer ese sabor todo lo lo que tenga verdad todo lo que lo que sea sabor lo vamos a agregar aquí tenemos ya los chícharos vamos a mover y ya se empieza a sentir ese olor ya se empieza a sentir la verdad que es increíble este el olor el sabor todos los colores también y en este momento vamos a poner por aquí en la así mire era lo que les quería comentar aquí tenemos unas jaibas ya lavaditas este vamos a ponerlas mirando hacia abajo porque vamos a empezar a poner en este punto nuestro marisco ¿verdad? ok tiene que ver porque básicamente el vapor va a entrar por la parte de abajo y se va a cocer este más rápido aquí tenemos este calamares este ya precocinados porque recordemos que el calamar el caldito no nos funciona en este caso para para estas preparaciones ¿verdad? muy bien y si yo guardo el caldito de calamar ¿para qué otras preparaciones por ejemplo si me pueden funcionar? le pueden funcionar básicamente como un fondo de calamares en su tinta pero no tampoco es es muy este agradable porque el caldo sale como un color este oscuro que no va a ser agradable quizás no sea tan malo pero nosotros no lo no lo ocupamos Susi la verdad no es recomendable ocuparlo miren aquí vamos a tratar de de adornar con todo este camarón ahí estamos colocando estos mariscos y obviamente no dejen por fuera las verduras le agradezco a nuestro amigo Julio quien hizo la cápsula hace un momento que nos estaba platicando acerca de todos los alimentos que son recomendables para este para estas situaciones y yo creo que no nada más para estas situaciones sino para mantener exactamente mantener un cuerpo sano un cuerpo un cuerpo bien para tener una buena calidad de vida ¿no? así es si es lo más recomendable que llevemos una alimentación balanceada si bien nuestro organismo está preparado para recibir este tanto personas que son vegetarianos luego no sé si sabes Susi hay el ejemplo de una youtuber que perdió muchísimos seguidores porque era vegetariana y luego la vieron en un restaurante atracándose con un pescadote por allá pero es que realmente hay que decirle a la gente y que bueno que tocó usted ese tema porque la verdad que hay que tener una alimentación muy variada muy balanceada tenemos que comer absolutamente de todo luego por seguir alguna cosa que nos dicen los modismos varía de persona a persona la dieta por eso yo siempre he dicho que las dietas deben de ser personalizadas que bueno que está usted aquí y que usted es nutrióloga porque usted no me dejará mentir por ejemplo en el caso de las enfermedades de mi mamá que todo mi público ya conoce siempre hemos recomendado muchísimo de que todas las dietas sean personalizadas porque luego nos dan una dieta en el seguro social para una gente de Tabasco donde no podemos darles mucho sodio cuando hay veces que con el calor tan intenso que hace aquí perdemos electrolitos entonces no es muy recomendable siempre tenemos que buscar la ayuda de un profesional en este caso tenemos aquí a una gran profesionista que yo admiro mucho aprovecho para decirle dicen que después de que pase toda esta contingencia nosotros nos vamos a volver más sensibles más amables pero creo que debemos de empezar desde ahorita yo creo que exactamente yo creo que este tipo de contingencias y este tipo de situaciones pasan para que el ser humano también reconozca y vea que pues cualquier cosa nos puede nos puede somos muy susceptibles exactamente somos muy sensibles somos muy susceptibles y bueno pues si hay que tener esa convicción de ayudar al prójimo y hacer lo que mejor podamos y tengamos dentro de nuestra mano y bueno que te parece sino que esperamos a que se vaya cosiendo esta rica paella vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa así de fácil regresamos oye te llegó el audio de whatsapp no que dice que ya está lleno el hospital y quien lo dice el primo de un amigo el primo de un amigo no es una fuente oficial en tiempos de contingencia evita propagar el miedo las mentiras y la desinformación ante los rumores no te alarmes mejor infórmate secretaría de salud gobierno de tabasco ni COVID-19 o coronavirus huye que popo ya que activa y más que va tan más y hinda vayas ucote ta guaco higien amop que chven ucre alot y can anik ap ti higien at zun alot tu va mach que nac hinda ya crena ha chen lo que ha velvinte tu amach os paget hinuk amach amop que chven ucre alot y mach at uc alot poco a crep tok xapun ikrena hel antibacterial tok alcohol 70% higien at chen ha zihem u ova mkati tok at un crep mach at le ajut y at alin poco uc pete lo ke a gret at wotot itan ap tani si aguvin ke kus koholet halak kustu yotot a tzak ke ya ang tzak kati ing se a can an tana va up te can tan que bala por la tarde siga informado con los sucesos más relevantes del ámbito local nacional e internacional acompáñenos en noticias tvt segunda edición de lunes a viernes dos de la tarde por televisión tabasqueña de lunes Gracias por ver el video. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Tomate, cebolla, ajo, chile chipotle, laurel y pimienta. Ahí estamos con los ingredientes. Y bueno, pues voy a leer algunos de los mensajes que ya están llegando por acá. Dicen, por favor, manden la receta. Se antoja. Saludos al chef y a la nutrióloga. Ahorita en un momento más le mandamos la receta y la vamos a repetir para toda la gente que a lo mejor nos acaba de sintonizar. Estamos haciendo una rica paella y unos ricos nopales con camarones. Y bueno, vamos a seguir. Saludos a mi esposa Doraima Cruz, que está cocinando y que no se pierde el programa. De parte de su esposo, Eddie Montero. Pues, Eddie, ayuda a cocinar a tu esposo ahorita que también estás ahí en casita. Y bueno, pues, y por acá dice, buenos días, Susi. Qué rico eso que están guisando. Hoy yo quiero. De la señora Graciela Pliego, que diariamente nos sintoniza. Le mandamos un saludo. Y por acá están preguntando al productor a ver cuándo viene la señora Graciela Pliego, quien es fan número uno del programa. Y bueno, por acá también tenemos otros saludos. Buenos días, por acá dicen que quieren otra vez la receta. Buen día, qué gusto que el chef esté nuevamente en el programa. Si no es molestia, el otro día que estuvo hizo una receta de una especie de lasaña de plátano maduro. Que me diga dónde puedo encontrar su receta, por favor. Soy la señora Nínife Jiménez López. Por acá nos están pidiendo la receta de mil hojas de plátano. Sí, Susi, mire, se lo vamos a explicar. Miren, todavía tenemos tiempo. Gracias a Dios, vamos con buen tiempo por ahí. Señora, ahorita el video se va a compartir cualquier cosa. Aquí se graba todo en Facebook. Y bueno, básicamente en mil hojas de plátano debemos de tener unos cinco plátanos machos. Hay que escoger que los plátanos ya estén pintitos, que estén maduritos, que estén así, con ese olor ya dulcecito. Y lo que vamos a hacer, lo que la otra vez dijimos, es el tip que yo los corté en forma de hojitas, Susi, y los fui friendo. Pero básicamente si ustedes lo quieren hacer normalmente en laminitas, se puede freír. El único tip es que lo hagan en laminitas un poquito más finas de lo inusual. O sea que de un plátano sacamos hasta diez laminitas que sean delgadas, tipo hojitas. Si son rebanaditos, van a sacar mucho más hojitas por ahí. Entonces tienen que tener queso manchego o queso de hebra o queso pixero de preferencia. Pero necesitamos un queso que se funda así de una manera deliciosa, ¿verdad? Debemos de tener por ahí una taza de crema y una taza de leche para humedecer esta preparación. Y tenemos que tener para los que aman también un sabor más dulce, leche condensada, ¿verdad? Entonces lo único que vamos a hacer, ya lo freímos, lo extendemos en una hojita de papel y por ahí le vamos haciendo capitas. Ese día trajimos un moldecito, ha de cuenta, aquí le vamos a poner el ejemplo como este. Y en la parte de abajo le untamos un poquito de mantequilla y le agregamos la materia líquida que fue la leche. ¿Por qué? Porque al tener una materia líquida en la parte de abajo, el vapor se va a ir hacia la parte de arriba y va a gratinar a que ese queso quede tiernito, quede gratinado. Bueno, vamos a poner una capita de plátano y encima vamos a poner el queso, vamos a poner crema y vamos a agregar un poquito más de leche. Así vamos a ir haciendo otra vez platanito, otra vez queso, hasta que nos haga un sándwichón o una lasaña o un pastel, valga la redundancia. Y lo vamos a llevar al horno por 15 minutos. No demora muchísimo, recuerden que ya el plátano está totalmente frito, lo único que necesitamos ya nada más es gratinar. Pues ahí está la receta. Cualquier cosa que no entiendan me pueden encontrar en Facebook como el chef Helbert Raffaelli o en mi fake personal como Helbert Raffaelli Martínez. Ahí me pueden mandar un mensaje, se los respondo con muchísimo gusto. Al fin y al cabo que ahorita vamos a estar 30 días en casa y vamos a tener tiempo, 20 gigas para gastarlo. Para contestar, para dar las recetas. Así es. Exactamente, y bueno, pues yo saludo a todos los amigos que nos están viendo a través de Facebook, también saludo al chef Carlito Ramos que nos está viendo y nos está saludando en este momento. También le manda saludos al chef y a la producción, al staff y al productor en especial. Y bueno, por acá le saludamos también a Alicia Castro que dice, buen inicio de mes a todos las recetas del chef Raffaelli son deliciosas. A Erika García, a Jorge Alberto, hola, también le mandamos un saludo. Y por acá dice, hola, qué tal, buen día, soy Alex, qué rico están cocinando, todo muy rico. Saludos desde Casablanca, segunda de Cunduacán, Tabasco. Por acá también saludamos a la señora Martina que por acá también pide la receta. Y bueno, en un momento más vamos a seguir dando las recetas y todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Recuerden que estamos haciendo una rica paella y unos ricos nopales con camarones y ahora sí comenzamos con los nopales, ¿no? Comenzamos con los nopales, mire, este, vamos a picar por aquí un poquito de cebolla. Recordemos que la cebolla es lo que nos va a dar ese sazón, ¿verdad?, para esta preparación. Nuestro querido y amado productor ya anduvo por acá y se le hizo agua a la boca con los nopalitos, este, que ya tenemos frescos. Este, cabe mencionar, este, que estos nopalitos los corté y ahí de unas matitas que hay. Yo vivo, Susi, en una, en una congregación aquí afuerita de la ciudad, se llama Anacleto Canabal, segunda sección. Por ahí tenemos la dicha de tener algunos sembradíos por ahí de, de esta, este, plantita, ¿verdad?, del nopal y por ahí los, los agarramos para traerlos frescos. Este, este, y fíjense que les traigo un tip que nadie por ahí casi sabía de, sobre el nopal. Este, muchas veces nos vamos y, y no queremos comprar el, el nopal porque ya está demasiado sazón. A nosotros nos, por lo regular, nos gusta, en el caso de mi mamá, también el nopal le gusta muy tiernito. Y para algunas preparaciones, este, funciona y para otras preparaciones, Susi, fíjense que el nopal es muy fácil. Este, si quieren, en el siguiente programa, Dios mediante, le, le voy a traer, este, para que lo vean físicamente. Miren, el nopal lo pueden comprar, no importa que esté sazón, que ya esté, este, un poco maduro. Este, no importa, miren, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar sal, le vamos a agregar sal de grano al, al, al nopal. Y con nuestras manos lo vamos a revolver muy bien, ya cortadito. Vamos a agregar muchísima sal, muchísima, un cuarto kilo por decir, y con nuestras manos lo vamos a revolver. La sal va a extraer hasta la babita que tiene, que es, este, básicamente puro potasio, y hay personas que les cae pesado también. Entonces, la sal va a extraer todo eso y lo va a hacer a tiernizar, a ser muy tiernito. De ahí se va al grifo, a la llave, a un, a un contenedor con agua, lo vamos a lavar perfectamente para eliminarle el sodio. Y de ahí lo vamos a llevar a cocimiento. Y este es el resultado, ya el nopal está tiernito y está listísimo para hacerlo. Vamos a... Exactamente. Cabe mencionar que, bueno, en efecto hay algunas personas, por ejemplo, que tienen problemas renales. Como en el caso del chef que tiene que cocinar para una persona que, bueno, tiene ese tipo de problemas. Las personas que no tenemos, bueno, quizás ese tipo de problemas, quizás no ponerle tanta sal porque también en la babita se encuentra la fibra. Así es. Entonces, hay gente que igual a veces compra el nopal, lo deja en el congelador o en el refri y lo cocina después, ya cuando lo va a sacar, pues obviamente se va toda la fibra en el agua. Entonces, sí es recomendable que cuando compremos el nopal, pues lo cocinemos casi inmediato, ¿no? Así es. Sí, sí, para no guardarlo porque las verduras que son de agua por lo regular absorben este... Pierden mucho, ¿no? Pierden propiedades. Pierden las vitaminas, algunas propiedades y minerales. Así es. Exactamente. Y bueno, pues ahí ya estamos. Aquí lo que hicimos fue cortar el tomate, la cebolla y ya los estamos poniendo a cocer. Y fíjate, Rafaela, que eso que mencionabas del nopal es muy cierto. Hay mucha gente que le huimos a la parte del sabor del nopal, ¿no? Así es. Le tenemos miedo a saber cómo cocinarlo o simplemente decir, ¡ay, no me gusta! No me gusta esa verdura verde, ¿no? No me gusta. Entonces, el hecho yo creo que siempre con las verduras, con todo este tipo de alimentos que realmente son saludables y necesarios para el cuerpo, es saber cocinarlas. ¿De qué manera le podemos dar otro sabor, otro toque y obviamente degustar de todo ello, ¿no? Así es. Yo creo que los mexicanos, el mexicano, pero básicamente el tabasqueño se la ingenia para todo. Aquí hay que hacer un reconocimiento a todas esas amas de casa que están ahorita, ¿verdad? Y geniándoselas. Y geniándoselas para ver qué le vamos a dar a todos ahí en casa. A todos, porque ya tiene días que estamos por ahí y pues no sabemos qué hacer. Bueno, aquí tienen dos ideas prácticas, fáciles de preparar. Así de fáciles. Vamos a agregar en este punto el nopalito por ahí. Ya lo... Y todavía se le sigue viendo un poquito de babita, ¿no? Todavía, sí. Es básicamente, Susi, lo que realmente el cuerpo puede necesitar en este caso. Asimilar, ¿no? Asimilar en dado caso de, como usted comentó hace rato, de que tengan algún enfermito con insuficiencia renal en la casa, ¿verdad? Exactamente, porque como decías hace rato, no todo lo que funciona, o sea, bueno, no todas las dietas funcionan igual para todas las personas. Así es. Cada quien, como decías hace rato, no tiene que ser personalizada porque cada quien tiene un requerimiento distinto. No es lo mismo a lo mejor lo que come él como hombre que yo como mujer, o independientemente también tiene que ver mucho el tipo de... El sexo de la persona, tiene que ver mucho la edad de la persona, el acondicionamiento físico que tenga, tiene que ver mucho... O sea, tiene algún problema, no sé, de diabetes, hipertensión. Así es. Entonces, nunca nos pasemos una dieta de, esta dieta me funcionó a mí, te la paso a ti, porque pues, inclusive cuando no comemos una dieta que sea para realmente nosotros, podemos afectar lo que es el metabolismo del cuerpo. Pueden haber muchísimas, inclusive podemos llegar a tener alguna deficiencia de alguna vitamina si no las comemos con el requerimiento que tenemos. Entonces, por eso hace rato mencionaba aquí, Rafaeli, que siempre las dietas deben de ser personalizadas, ¿no? Así es, fíjese que... Y no bajen las dietas de internet porque luego también hacemos eso, ¿no? Sí, sí. Por querer lograr, quizás que lo más común es querer bajar de peso. Lo primero que hacemos es seguir las recomendaciones de la vecina que las da con toda la buena intención del mundo. Pero también hay que acudir con los profesionales en este caso. Sí, bueno, obviamente, pues no bajar las dietas de internet porque muchas veces no son las más adecuadas y pueden causar trastornos, ¿eh? Así es. A nivel metabolismo. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con lo que voy a ingresar en la boca porque siempre, lo he dicho, la salud no se compra en la farmacia, sino se cocina en la casa. Y bueno, Rafaeli, ¿qué te parece si no que estamos cociendo estos ricos, no, palitos? Nos vamos a un corte y regresamos de aquí a tu programa. Así de fácil. Regresamos. Música, noticias, entretenimiento y mucha diversión. Solo en cóctel musical. Además, las últimas tendencias de tus artistas y cantantes favoritos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡No te lo pierdas! Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Una producción del Canal 44. De lunes a domingo, a las 18 horas. La diferencia entre salir a la calle hoy o quedarte en casa es que mañana no estés para poder elegir. De quedarte en casa hoy depende tu salud y la de todos. De tus padres, tus abuelos, los abuelos de tus amigos, tus vecinos y sus hijos. Por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. El COVID-19 o coronavirus causa enfermedades que van desde un resfriado común hasta manifestaciones clínicas de problemas respiratorios agudos graves. El contagio de este virus es por contacto directo a las manos, rostro o saliva. Limitar su propagación y contagio es posible. Seguir estas recomendaciones reduce la probabilidad de exposición y transmisión del virus. Evite saludar de manos o con beso. Lave continuamente sus manos o utilice gel antibacterial con alcohol al 70%. Al estornudar o toser, cubra su boca con el ángulo interno del brazo. Evite tocarse los ojos, boca o cara. Limpe y desinfecte las superficies y objetos de uso común en su casa u oficina. Si usted presenta algún problema respiratorio, acuda de inmediato a su unidad de salud más cercana. Recuerda que si tú te cuidas, nos cuidamos todos. El gobernador Adán Augusto López Hernández encabezó a través de una videoconferencia los trabajos en la Mesa de Seguridad y Justicia Estatal. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal sostuvo un encuentro con el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, con el fiscal general del Estado, Jaime Lastra Bastar, con el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Arquena, donde afirmó que se encuentra trabajando y pendiente de la situación del Estado. Disminuyó la asistencia de trabajadores del gobierno estatal y municipal a sus áreas laborables ante las medidas establecidas por las autoridades para evitar el contagio de COVID-19. Esto después de haberse anunciado las medidas tomadas por el Consejo General de Salubridad en todo el país para evitar la propagación del coronavirus. En el administrativo de gobierno solo quedó cerca de un 15% de trabajadores de guardia. Más información a las 2 de la tarde en Noticias TVT, segunda edición. Y seguimos cocinando aquí esta rica paella. Y por acá me están llegando, me siguen llegando los mensajes. ¿Qué cantidad de arroz se necesita para esa paella? Saludos, Ángela García Hernández. Y por acá dicen, muchos saludos a Susi y al chef invitado. Se ve riquísima esa paella. Saludos también al staff de la señora Elvirita Sepúlveda, la cual le mandamos un beso y un abrazo porque también no se pierde diariamente el programa así de fácil. Y ahora sí, seguimos contestando. A ver, ¿qué cantidad de arroz necesito yo para una paella? Para ocho personas que básicamente esta cantidad necesitamos 600 gramos aproximadamente, Susi. Si quieren hacer que rinda, bueno, nosotros porque tenemos aquí este sartén en el programa, pero si quieren hacer un poquito más, no importa. Mire, la cantidad de arroz únicamente es para que infle la preparación. Inclusive a ustedes le pueden poner menos cantidad de camarón, más cantidad de calamar, este filete de pescado, lo que tengan, más pollo, más costillita de cerdo o pulpa de cerdo, alitas de pollo, muslos de pollo o pechuga de pollo. Yo le quise echar o agregar el ingrediente del huesito porque a la hora de que está pasando esto, que estamos oyendo, los huesitos están soltando todo su jugo y se está haciendo una preparación. Mire, no sé si me puedan regalar una toma acá porque ya la... Ya está prácticamente... De verdad es que si la cámara pudiera captar los aromas de esta rica paella, yo sé que toda la gente que nos está viendo... Yo sé que en España ya estuvieran diciendo, hostia, tía. Estuvieran por ahí. Exactamente, ya estaría antojándoles de esa rica paella. La verdad que sí. Obviamente, pues a la gente que nos ve diariamente se les antojan todos estos ricos platillos que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo hay que dejar cocer más o menos la paella? A ver cómo sabemos que ya está. Ya está, ya prácticamente sabemos que ya está porque ya la materia líquida ya se evaporó. Entonces, el detalle es que aquí, mire, como le platicaba ese rato, tenemos arroz precocido que prácticamente es imposible que se vaya a pegar. Entonces, muchas personas lo que hacen es que si le agregan algún otro tipo de arroz, le agregan jugo de limón. Pero bueno, aquí pudimos conseguir este arroz maravilloso. Vamos a seguir con la preparación. Mire, aquí agregamos los camarancitos que ya teníamos al lado. Susi, y aquí ya no vamos a agregar. Es muy importante que lo sepan, que aquí le dimos una lavadita al camarón nada más. Pero ya no vamos a agregar ninguna materia ya de sodio ni nada. ¿Por qué? Porque ya el camarón en sí viene... Ya viene salado, ¿no? Hay que... Así es. Exactamente. Perdón que te interrumpa tantito. Hay que tener mucho cuidado, como dice aquí Rafael, y con esta parte del sodio. Porque cuando agregamos a nuestro plato o a nuestro sartén algún alimento que ya viene procesado, que ya viene previamente cargado en sodio, sí no hay que tener esa precaución de no agregarle más. Porque pues al fin y al cabo el sodio es muy importante en el organismo, pero sí puede causar problemas si lo tenemos en exceso. Como cualquier cosa, hasta lo bueno, hasta en exceso es malo, ¿no? Así es, podemos presentar por ahí edemas, podemos presentar inflamación en los pies, en los tobillos, sobre todo es donde se empieza a notar. Vamos a hacer la presentación de la paella. Hagamos la presentación ahora sí. Para que la gente vea... Se la antoje ya. Este rico platillo. Y obviamente, como decías tú, hay que tener mucho cuidado con el sodio, porque en efecto presentamos edemas, que es la retención de líquido que normalmente vemos. No recordemos que el sodio retiene cinco veces su peso en agua, entonces sí hay que tener mucho cuidado con el sodio, ¿no? Mire, Susi, mire, no me voy a dejar mentir. Miren el arroz, este, prácticamente la verdad que está en su punto. Todo el jugo nos ayudó, reventó. La verdad que reventó, valga la redundancia, el arroz. Miren nada más. Miren nada más lo que se está sirviendo en este plato, todos esos colores, se antoja, esos sabores. Yo me voy a echar al ratito un buen platito de paella, porque de verdad que se ve. Yo sé que tú, Rafael, también cocinas, pero delicioso. Entonces, obviamente ver esta parte de... No nada más ver esa parte de los colores, sino también de los sabores que se degustan al momento de estar sirviendo y haciendo la comida, ¿no? Así es, sí, mire, sobre todo, este, tienen que activarse todos los gustos. El sistema del olor, que es el que nos va diciendo qué cosa es lo que le hace falta, el sentido del gusto, ¿verdad? Y en este caso vamos a activar a más allá de las pantallas, que es el que está realmente viéndonos en esa, este, en su casa, que ahí se va a activar el gusto de la vista, nada más, porque ellos no pueden ahorita probarlo. Déjenme por aquí nada más, Susi. Una rica paella con esos ricos marisquitos, ya que estamos en estas épocas que los viernes no se come carne, ¿no? Hay mucha gente que no come carne los viernes. Así es. Que se está cuidando y, obviamente, pues, quizás disfrutar con unas ricas, una rica jaiba, un rico camarón, una rica almejita. ¿Cómo ves, Rafael? No, no, la verdad que sí, mire, yo en este caso... Un festín. Un festín. Yo en este caso le agregué, este, ese tipo de proteína, pero en casa la pueden hacer de marisco. Yo siempre, este, le pongo pepino, en este caso le pongo rábano también. ¿Por qué? Mire, porque, este, siempre es agradable encontrarse. Algunos me van a criticar, ¿no? Que no lo lleva. Pero esto es un toque personal, mire. A mí me gusta porque siempre es agradable encontrarse en una preparación de esta con algo refrescante. Entonces, el pepino, este, crea eso refrescante. Mire, este, Susy. Oye, Rafael, y fíjate que seguimos recibiendo esos mensajes de toda la gente, perdón, que te está viendo en este momento. Y nos preguntan por acá, buen día, acabo de encender el televisor y vi la paella y los nopales que está preparando el chef. Tengo una inquietud, yo quiero preparar pulpo y calamar. ¿Cómo se limpia? Mire, el pulpo, el calamar tienen distintos procesos. Recordemos que este tipo de, de, de frutos del mar, lo que, lo que hacen que, mire, tiene un, para empezar, la limpieza por la, por la cabecita debe de ser, este, totalmente en una llave de, de grifo por ahí. Y, este, bien lavadito, obviamente, la limpieza. Y de ahí lo vamos a poner a hervir por separado. Los dos tienen distintos, este, puntos de, de cocción. El pulpo demora alrededor de 35 minutos únicamente para, para cocerse. Y el, el calamar demora nada más de 25 minutos. ¿Por qué? Porque, mire, de, de, después de que, de que se, eh, pase este proceso, el, el marisco, este tipo de marisco es al revés. Entre más se vaya cociendo, más duro se va poniendo, Susy. Entonces, tienen un, 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 un cocimiento, ¿verdad? A la hora de cocer yo siempre recomiendo agregar sal de mar o sal de grano, hojitas de laurel para, para quitar un poquito el olor que pueda tener, este, desagradable. Y lo vamos a lavar. Miren, después de cocido debemos de, de tener un traste con agua, con hielos. Este, y otra vez, ¿por qué? Porque hay que regresarlos a su hábitat y hay que hacer un choque térmico. Hay que detener la cocción, porque si lo saco, lo sacamos por acá, muchas veces hay personas o compañeros que dicen, no, yo lo saco y lo pongo a reposar. Pero al estar el vapor todavía en la parte de adentro, ese marisco se sigue cocinando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que a la hora de partirlo y de consumirlo, vamos a estar, este, comiendo cartón prácticamente, porque el marisco llegó a cocerse tanto y no cortamos el cocimiento. Hay que tener una bandeja de agua con hielo, meterlo, sumergirlo. Lavarlos otra vez y este, ya picarlo y ya están listos para el consumo. Pues ahí estamos con las recomendaciones del chef Rafael y yo sigo leyendo todos los mensajes. Manden saludos a la familia Paz Paz y en especial a mi cuñado Hugo Solís, que hoy está de cumpleaños. Se ve rico lo que están cocinando, gracias. Por acá dicen, hola, buen día, soy la señora Nuri. Le mandamos un saludo porque está viendo el programa. Le mandamos también un saludo al doctor Marco Chico, que dice que esa rica paella se le antoja, que es una de sus favoritas. Y saludos al programa y al staff. Y por acá dice Berito Gallegos, le mandamos un saludo porque está viendo en este momento el programa. Así de fácil y dice que nos vemos mañana. Mañana a lo mejor Berito va a estar por acá y dicen por acá, felicidades, ya me dio hambre. Ahí estamos con todas las recomendaciones. Al señor Martín le damos un saludo porque manda, dice soy el señor Martín, quiere darle una sorpresa a su esposa, fue el que nos preguntó acerca del pulpo, buen día. Y también al chef le mandamos saludos por acá. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vemos esta rica paella, vemos estos ricos nopales, podemos hacer cosas diferentes con los nopales, como hablábamos hace rato, ¿no? Así es. Es un alimento que muchas veces dejamos fuera porque no sabemos cómo darle el sabor, cómo darle ese toque. Y bueno, pues aquí estamos viendo que con unos ricos camaroncitos, con tomatito, con cebolla, que tenemos en casa. Tenemos en casa. Podemos hacer un rico platillo, ¿no? Así es, Susi. Y miren, en el mercado también tenemos, por lo regular, polvo de camarón. Es un poquito más económico que esto. Lo que pueden hacer en casa si no quieren o no tienen el dinero para comprar en esta temporada el camarón, pueden ocupar por ahí la latita de atún o la latita de sardina que tienen por ahí ya en la despensa. Y la verdad que crean un platillo extraordinario. Lo importante ahorita es estar en casa, es estar en armonía. Cuídense mucho, la verdad que les mandamos muchas bendiciones desde aquí. Susi, muchísimas gracias por la oportunidad y por compartirle al público estas maravillosas recetas. Amigo Juan Javier Gómez Casarín, muchísimas gracias. Ayer me sentí un poco sensible por la pérdida de tu mascotita por ahí que compartiste de todo corazón. Exactamente, y bueno, no me queda más que agradecerte Rafael y muchísimas gracias por haber venido a traernos estas delicias y estas recetas, sobre todo en esta temporada de contingencia. Así es. Que tenemos a la gente ahí en casita y quizás no sabemos qué preparar, qué hacer diferente ahí en casita. Bueno, pues muchísimas gracias por estos platillos del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo y nos ve diariamente en su programa así de fácil. No se lo pierdan mañana a las 10 de la mañana. Y quédense en la señal de televisión tabasqueña para ver ahorita a las 11 de este día. Y la programación completa. Gracias. Nos vemos hasta mañana. Gracias, don José Juárez Potenciano. Paró.